Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Como ya sabrán, Alcatraz ya está de regreso después de unos meses, el mapa más querido por la gente ya está aquí. Al parecer al haber quitado el mapa no fue una buena idea de parte de Activision, y ya sabemos la razón por qué la quitó, pero lastimosamente no le funcionó la estrategia, ya que Warzone Mobile no está funcionando correctamente, como debería ser. Y al parecer toda la gente que había dejado Code Mobile para jugar Warzone Mobile, no tuvieron más opciones que regresar de nuevo, al mejor juego de móviles otra vez. Y entrar a las partidas de Alcatraz ahora mismo es una locura, se vive el fuego cruzado en todo momento en cada lugar del mapa. Sobrevivir ya es cuestión de mucha suerte, si entras con un equipo totalmente desconocido muy probablemente serán eliminados antes. Todos están peleando como nunca, tratando de recuperar el tiempo perdido. Analiza estas situaciones conmigo, crack, donde mayormente solo buscaba sobrevivir, ya que la situación muchas veces no me dejaba pelear. Maldición, casi me eliminan por un mal movimiento. Pero estaban lejos, por lo que no podía hacer nada por ellos. Puedo ver señales de pasos en todos lados, parece que no habrá tiempo ni para tomar un respiro. Bueno, se me olvidó que este es el lugar de los escopeteros. Me lancé a pelear con un escopetero usando fusil de asalto. Era más que evidente que no iba a ganar. Muy bien, estoy de regreso. Aterricé nuevamente. Quise alejarme de todo peligro. Armarme más o menos bien para volver a pelear. Pero este es Alcatraz. Y aquí no hay lugar que esté libre de peligro. No quise pelear. Mejor escondí mis pasos. Eliminé a unos botsitos para poder lutear. Quería conseguir una escopeta, pero no lo encontré en ningún lado. Uno de mis compañeros estaba siendo perseguido por dos escopeteros. Sabía que era una mala idea pelear. Pero decido disparar. Pelear contra un escopetero sin que lleves escopeta. Es muy poco probable de que ganes. Y otra vez fui eliminado. Estoy actuando como un novato. Rayos, esto es vergonzoso. Si tan solo consiguiera una escopeta. Regresé nuevamente. Y esta vez tuve suerte. Caí exactamente donde había una belle 15. Ahora mismo verás que con una escopeta en mis manos, cambia totalmente la situación. Trato de colocarme unas placas. Después analizo el terreno para ver dónde están posicionados esos escopeteros. Decido rushear. Había alguien disparándome. Y no podía ver dónde estaba. Entonces lo mejor fue salirme de allí. Traté de reunirme con mis compañeros. Ya que eso podrá ser clave para poder ganar la partida. Pero solamente éramos dos. Ya que los demás estaban en otros lugares. Cada día que pasa, los enemigos se vuelven mucho más hábiles. Ya no es posible tomar a la ligera cualquier enfrentamiento. Porque cuando menos lo esperas, el jugador que cree es novato. Saca su escopeta y en diamante. Incluso los botzitos están raros. Con un simple disparo te quita el blindaje. Alcatraz es una locura. Por esa razón muchos estaban esperando su llegada. No estoy seguro de que si vaya a ganar esta partida. Pero trataré de llevarme unas bajas. Trataré de dar un mejor combate antes de que mi equipo sea eliminado completamente. Se puede ver que la escopeta es el arma más mortífera en Alcatraz. Ya que es el lugar de los enfrentamientos a distancias cortas. Y con una escopeta se sobrevive mejor. Listo, baja confirmada. Tengo un poco de tiempo. Lo aprovecho para colocarme placas. Como lo dije, los botzitos están muy potentes. Con un simple disparo te mandan para el lobby. Si has llegado a esta parte del video, ¿por qué crees que agregaron nuevamente Alcatraz? Muchos dicen que es porque Warzone Móvil no está funcionando. Otros dicen que era porque mucha gente se estaba retirando de COD Móvil. Porque Alcatraz ya no estaba. Pero creo que es totalmente lo contrario. Hemos visto que las partidas de BR están repletas de gente. Así que probablemente sea porque Warzone no fue lo que muchos esperaban. Pero puedes opinar también, crack. Házmelo saber en la caja de comentarios. Que los estaré leyendo. No olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita!